El Ministerio de Gobernación, a través de una nota de prensa, informa que debido a la cantidad de solicitudes de ciudadanos cubanos con familiares en nuestro país, a partir del lunes 22 de noviembre del año en curso, se establece el libre visado para todas las personas de la isla caribeña que deseen ingresar a Nicaragua. Según el Ministerio de Gobernación, esta acción se realiza con el objetivo de promover el intercambio comercial, el turismo y la relación familiar humanitaria entre Cuba y Nicaragua. En el 2019, miles de cubanos llegaron a Nicaragua en el marco de la visa turística de 30 días, conocida como categoría migratoria B, que les ofrecía entonces el gobierno de Daniel Ortega. Según datos del Instituto Nicaragüense de Turismo, más de 44.800 cubanos visitaron Nicaragua en el 2019, muy por encima de los 2.000 que llegaban anualmente en los años previos, según las últimas cifras oficiales disponibles. La mayoría de los cubanos visitó el país para hacer compras. Con la liberación del visado, se espera que la afluencia de los isleños a Nicaragua aumente. El gobierno del país envió entre agosto y septiembre dos barcos cargados de alimentos a Cuba para aliviar el desabastecimiento que vive la isla, por efectos asociados a la pandemia del COVID-19, en particular en el turismo, así como al endurecimiento del embargo estadounidense. Para Noticias 12, Luisa Centeno.